Partida en la sexta válida para el 5 y 6, muy mala para Nora Stark, queda en el último lugar, viene extrovertida, busca rápidamente la punta, Wonder Lady por fuera va al segundo y ataca a MyDefense, por la parte interior se acomoda en el tercero, en el cuarto lugar viene avanzando ahora el ejemplar Marbella, luego trata de meterse en la pelea por la parte exterior, Suki enseguida corre Karub, luego lo está haciendo por la parte interior, la llego a Belle de Juve y trata ahora de avanzar un poco por la parte exterior y lo hace con fuerza, van así en 23 segundos los primeros 400, extrovertida, está dominando la carrera, Wonder Lady corre un cuerpo en el segundo lugar, mientras tanto viene Suki avanzando para el tercero, en el cuarto lugar está quedándose la llego a MyDefense y desde el quinto trata de venir ahora por dentro, la llego a Marbella cuando vienen a la última curva, entran en la recta final, extrovertida, está dominando la sexta válida para el 5 y 6, tomó tres cuerpos, desde el fondo mejora mucho Suki por la parte central de la cancha y Wonder Lady vuelve a la pelea, pero extrovertida está sola en la punta, extrovertida ganando la sexta válida para el 5 y 6, la llego a MyDefense, ataca otra vez para el segundo, pero les gana la pupila de Humberto Correa, el 5 extrovertida con Aranguren, ganó extrovertida, segunda MyDefense, tercera parte de Juve, luego está arribando Wonder Lady, enseguida Marbella, luego vemos a Suki junto con Nora Star, la llego a Miss Azaez, detrás Napra Kernik, Nena Duome y última Karub. Gracias por ver el video.